hola 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 bienvenidos a mi canal nuevamente les traigo este videíto de pues una petición por una de mis amiguitas de facebook damari tu vídeo es el vídeo es sobre preparar la uña fuera de la clienta para entonces ponerla en la uña de la clienta y entonces se rellena esta área ok esto es para cuando pues la persona la persona utiliza muchas uñas largas o demasiado largo como yo casi siempre lo traigo de costumbre y pues para economizar su trabajo y hacer un trabajo de calidad pues tú preparas tu diseño en tu tipo tu uña yo esta uña es cuadrada completas o yo le hago la sonrisa con la lima de esta manera la lima hacia abajo hasta que se hace la curva para entonces pegarla al tip ok pegarla a la uña perdón voy a dejar la manito un poquito voy a prepararlo rapidito para que pues se pueda utilizar yo lo voy a sujetar de esta manera aquí por donde entonces viene estando pegado a la la uña natural y le voy a hacer la curva un poquito más abajo para poderlo sostener voy a estar utilizando esta mezcla que es de mi colección expresión ok voy a ir formando la área de la sonrisa voy a permitir que se seque un poco para entonces ponerle más para arreglarla bien ok vamos a poner la mezcla deseada en el lugar deseado estoy haciendo el vídeo y estoy en vivo obvio pero estoy aprovechando que me lo pidieron que me lo he hecho conmigo voy a pedir que quieras no hoy en mi habitación no voy a pedir que me quede y 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 lo voy a poner de este lado y y y y y y aquí ya se está formando la sonrisita voy a arreglarle el otro lado y 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 aquí ya tengo mi uña preparada ok solo es cuestión de tirarle el color aquí rosadito o el color que uno desee yo en este caso voy a usar el rosadito de purely pink y y y y y y y y y yo sé que la novela se oye pero estoy aprovechando que me pidieron el vídeo y tengo brain de hacerlo ok ok y 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 lo pegamos No es difícil Es bastante fácil Tengo que presionar para que se pegue Esto yo lo hacía Cuando yo me hacía las uñas al principio En la mano izquierda En la mano derecha Ya que yo soy derecha Pues las uñas no me salían como yo quería exactamente Y pasaba mucho trabajo Ahora estoy pasando trabajo para pegar la madre esta Ya quedo pegado Ahora Lo que queda es ponerle el color rosadito Yo le voy a poner en este caso el color rosadito Pero para que no se vea eso Pues es preferible utilizar el color Para la almendra Para que se vea mejor Y no se vea la división Claro está En este caso aquí no se ve Porque yo le A este pearly pink Yo le puse más Rosadito Y le puse Un poco de color blanco Para hacerlo un poco más opaco Ok Ok Aquí vamos a ayudar a la curvita de la sonrisa Para que se haga O la sonrisa Para que se haga bien Y no se ponga fea No quede curviada bien fea Ok Esto yo lo hacía antes Yo no lo hago ahora Yo me las hago normal ahora Pero Pues ahora mismo Están comenzando varias chicas Y hay muchas chicas Que no saben hacerse bien la almendra Yo siempre lo he dicho Siempre lo dije en mis videos No soy una pro Una profesional en esto de la almendra Siempre lo dije Y Mi hermanita Maika Siempre Me lo recordó Hace unos días atrás Que me lo dijo Me dijo Yo veía tus videos Y yo oía Cuando tú me decías Tú decías Yo no soy una profesional en esto de la almendra Y es a como me sale Y es verdad Pero A medida que Fui haciendo las uñas Con almendra Pues fue saliéndome más bonita Y se fue más bonita Hasta que salió Y ese es el punto De pues uno aprender Ok Lo vamos a encapsular Yo no lo voy a limar Pero si lo voy a encapsular Para que vean El diseño Ok Lo que quiero es que Mi amiguita vea Que no queda chueco El diseño Que no queda Feo Que no queda viroteado Ni nada por el estilo Esto es una Es bastante Es más rápido Mucha gente A principio Que yo empecé a hacer La técnica esa De no limado No me salió Tampoco tan perfecta Pero es como dicen El no limado No quiere decir Que tú no limas la uña Tú limas laterales Y punta Y el área de cutícula Pero no lo haces Con tanta Tan envuelto Como uno dice No te envuelves A limar Ok Pero Las cosas cambian Los tiempos cambian Y yo aquí pues Ahí fue que yo aprendí A hacer la almendra Hacerla mejor De una mejor manera Me falta acrílico Voy a ponerlo Y lo subo Ok Las uñas se ven Más bonitas Cuando Cuando son hechas Con la almendra Se ve más estilizada Se ve mucho más Delicada En cuanto a A diseño Y todo Yo pensaba que no Y cada vez que yo me hago Mis uñas Yo miro Cada vez que me hago Las uñas Yo miro Mis uñas Y De verdad que se ve Totalmente diferente Lo voy a alejar Para hacerle ¿Qué tal es? ¿Cuándo me haces? Las piernas Se me han dejado Los ojos Se me salieron La verdad No se me ha dejado Como no Y lo mejor de todo Lo mejor de todo Fue cuando salió A su mirada Dios Tu esposa se ilusió Solario La verdad Es yo Nunca antes Había visto Bailar de esta forma Qué barbaridad Qué barbaridad Sí Déjame decir De eso Solario El primero En meterle Un billete De 500 pesos ¿Qué tal es? ¿Qué tal es? ¿Qué pasa aquí? ¿Otra de esta forma? ¿Ok? Voy a acercar la cámara Para que vean Ok En el área de la almendra Su comportamiento No corresponde A la actitud Que esperamos A usted Ok Espero que les guste Y pues Entiendan Cómo es Hacer esto Y pues tengan Un poco de más Truquito Ok Bendiciones a toditas Bye Bye ¡Gracias!